Y antes me gustaría comentarles que todos seguramente los integrantes de la comisión sabemos que la urbanización es un fenómeno cada vez más visible en nuestro país, que ha traído grandes retos, el que hoy el 80 por ciento de la población que habita en México está en zonas urbanas. Y esto, pues por supuesto que merece y necesita legislación, necesita planificación, planes de desarrollo urbano que puedan hacer ciudades eficientes y cercanas y sobre todo con las necesidades inherentes para el desarrollo ordenado de cualquier ciudadano en una ciudad. Y por ello esta comisión tiene una responsabilidad de atender los asuntos legislativos para la regulación, para poner orden en asentamientos humanos, para estar atentos a las zonas de riesgo que hay en México y en nuestros estados. Y siempre considerando elementos como el desarrollo integral de la sociedad, la planeación, la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente y el mejoramiento, por supuesto, de la calidad de vida de todos. Por su propia denominación, creo que es fundamental que tengamos como comisión mucha cercanía con SEDATU, con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal. Y estoy segura que con el apoyo de esta secretaría podemos lograr grandes cosas para México. Siempre buscando un enfoque múltiple, institucional y considerando los derechos humanos, individuales y colectivos, que es fundamental para atender los grupos vulnerables con perspectivas regionales y estatales de gestión de riesgos, de usos de suelo, etc. Desde esta comisión siempre reconoceremos el papel de las ciudades, papel fundamental para el desarrollo social y más también de las zonas rurales para establecer propuestas que conlleven a un desarrollo territorial incluyente y mejorando, insisto, la calidad de vida de todos. Esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial prestará atención al cumplimiento de objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es muy importante que la tomemos como base en las decisiones, en las propuestas, para que podamos trabajar en una sinergia internacional y con esto impulsar una construcción de espacios dignos para la vida de los mexicanos, generar condiciones de igualdad y, por supuesto, también esta comisión puede contribuir a la reducción de la pobreza en nuestro país. Estoy segura que con el apoyo y el trabajo de cada uno de los integrantes de esta comisión, senadoras y senadores que tienen un trabajo muy significativo en sus estados y mucha experiencia en lo que requiere México, lograremos grandes aportaciones en esta materia que nos compete en beneficio de nuestro país. Y con lo anterior solicito a todas y todos los presentes que declaremos de manera formal la instalación de la comisión y para eso ponernos de pie. Con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, hecho del conocimiento del Pleno de esta soberanía el 3 de septiembre del 2024, referente a la integración de comisiones ordinarias que funcionarán durante la 66ª legislatura de la Honorable Cámara de Senadores en la Ciudad de México, siendo las 10 horas con 19 minutos del día 2 de octubre del 2024, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial se declara formalmente instalada. Muchas gracias.